A ver Liliana, o sea, ¿cómo es posible que vas a hablar de una foto? Pues sí, les tengo que pasar el chisme, o sea, no manejo yo los chismes, los chismes no los hago yo, los chismes llegan a mí. Y resulta ser que bueno, en esta ocasión, Ángel Aguilar subió una fotografía, o sea, cambió su fotografía de perfil en todas sus redes sociales y se está volviendo una locura. Uno pensaría, es una foto, ¿qué puede pasar con una foto? Nada, pues miren, vaya locura que está sucediendo con esta fotografía. La verdad es que está bonita la foto, no la vamos a enojar. De por sí, Ángel Aguilar es una mujer bastante bonita, ¿no? Agraciada, vaya. A lo mejor para muchos no es el estereotipo, para otros tantos es como, wow, qué belleza, pero para otros muchos es como, oh por Dios, qué guapura y hermosura y preciosura de mujer. Y resulta ser que bueno, al subir esta fotografía en redes sociales, muchos empezaron a comentarle, o sea, literalmente hay de muchísimos comentarios, o sea, ni vamos a hablar de cifras, pero muchos, ¿no? Y todos son en cuestión de apoyo, que no se deje sentir ni hacer menos por toda la situación, por la polémica, que Dios la bendiga, que la virgencita la cuide, que pues ella es una mujer muy preciosa, hermosa, talentosa, que la princesa del regional mexicano, que le eche muchas ganas, que no se fije de los malos comentarios. Y miles y millones de comentarios así, en forma de apoyo a Ángel Aguilar. De hecho, casi ni comentarios negativos no lo hay. Y también está siendo compartida esta fotografía como más de 400 y cacho veces. Y si sumamos las reacciones entre los me gusta, los me encanta y cositas así, pues, o sea, son como más de 100 mil. Entonces, pues sí está siendo bastante fuerte esta fotografía. Lo que llama también la atención es el hecho de cómo es posible que una sola foto haga tanto ruido. Y es que Ángel Aguilar ya tiene ratito que no había actualizado sus redes sociales hasta este momento. De hecho, también ayer que se festejó, pues bueno, desafortunadamente los años de que su abuelita ya no está en este plano terrenal, ya está empezando a compartir más contenido propio como lo hacía antes. Entonces, anteriormente se creía que dejó de publicar en redes sociales por lo mismo en cuestión de las polémicas en las que se dio, pues ahí, metida, ¿no? En la situación de su matrimonio, de la decisión de casarse con Cristian Odal. Otros entonces fue como, ah, se dio un relax y ya ahorita va a estar activa porque Ángela siempre ha sido muy activa en redes sociales. Hay especulaciones de ambos lados, pero lo que sí es un hecho es que Ángela Aguilar nuevamente está en las redes sociales, nuevamente está, pues ahí al pendiente de sus angelitox, como ella los dice. Y que, bueno, está muy feliz y contenta de compartirse con todo su público. Además, esta fotografía es prueba eminente de que, pues, mucho público está apoyando a Ángela Aguilar y los malos comentarios ya se están yendo, ya es como que ya, ya, ya fue ese llamado, o sea, ya hay que pasar a lo siguiente, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. No te olvides de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y estar al pendiente de cada uno de nuestros chismecitos aquí nomás en La Mejor.